Muchas gracias y seguimos aquí en Gente Regia. Oye, ¿y tú has escuchado la psicología de la alimentación? Acuérdate que tiene mucho que ver y lo vimos hace una semana aquí mismo en Gente Regia que tiene que ver nuestras emociones con también el resultado a la hora de hacer dietas o no tiene mucho que ver. Pero para eso, para explicarnos mejor, Ernesto, está aquí una amiga que queremos mucho, María Montemayor, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. A ver, María, se armó una controversia aquí al principio del programa porque, oye, ¿cómo que el placer acelera nuestro metabolismo? Pero, ¿qué tipo de placer? ¿Es el placer sexual nada más o de qué estamos hablando? O sea, ¿qué tiene que ver con la comida? El día de hoy les voy a hablar del placer de la comida, pero ahorita mencionaste el placer del sexo, eso lo vamos a tocar en otro programa. Ah, en otro programa. También tiene mucho que ver, definitivamente. Ahorita nos das como así, un pasante. O sea, la gente que anda como conejo, anda, es delgada, es delgada, es delgada la gente. Deben de ser delgados. La realidad es que sí puede ser que la falta de sexo equivale a sobrepeso. Puede ser una pregunta. Puede ser una pregunta. Hay que lanzarla. Lo dejamos para después. Por lo pronto, ¿qué tipo de placer? Sí, mira, hay un tema que a mí me encanta porque son factores que no tienen nada que ver con lo que comemos, pero que tienen un impacto sobre cómo asimilamos, digerimos y quemamos calorías. Entonces, aquí hay algo muy interesante. Hay estudios que nos enseñan que el valor nutricional de la comida disminuye considerablemente si esa comida se come sin disfrutarla. Exacto. Entonces, nosotros, si hacemos uso inteligente de este tip, podemos acelerar nuestro metabolismo, ayudarnos a quemar grasa, incluso bajar de peso. Porque ¿cuántas veces no estamos haciendo dieta, Ernesto? Y a lo mejor te ponen enfrente de una ensalada o un régimen que dices, ay, no me gusta, y comas a disgusto. Exacto, te lo comes a la fuerza porque es sano. Entonces, obviamente la nutrición es muy importante, pero eso es solamente un 50% de la historia. Por eso hay tanta gente que tiene sobrepeso y se ponen a dieta y el 95% de las personas rebotan al año de haberlo bajado. O no bajan, o no bajan. O hasta dicen que engordan más, ¿no? Y ya piensan que es algo hormonal y que la tienes oides. Y nada, que resulta que son las emociones. Te encuentras a tu primo seis meses después, pues no, que estabas a dieta. Ya bajé un kilo. Y el otro llevaba haciendo dieta seis meses y nada más no hubo cambio. O rebotaron, como tú dices. Le faltó el otro 50%. Exactamente. ¿Cuál es? Entonces, aquí les voy a contar unos casos de estudio donde nos explican cómo este placer tiene la capacidad de impactar cómo nosotros absorbemos los nutrientes. Entonces, resulta que hicieron un estudio con unas tailandesas y unas suecas. Entonces, a un grupo de tailandesas les dieron su comida tailandesa, ¿no? Lo típico, que el arrocito, que si su coco, lo que les encanta. Y al grupo de suecas les dieron exactamente lo mismo, con los mismos nutrientes. Entonces, resulta que al final del estudio se dieron cuenta que las suecas, que no disfrutan la comida tailandesa, absorbieron solamente el 50% de los nutrientes de esa comida. Exactamente los mismos nutrientes. Entonces, a ese mismo grupo de tailandesas después las dividieron en dos. A un grupo les dieron lo mismo, la comida con su curry, etc. Y a otro grupo, esa misma comida, pero licuada. Entonces, cuenta como si a nosotros nos dieran nuestros tacos licuados con la salsa. Yo he comido comida licuada, soy honesto, sí. Pero no unos tacos, algo que tú realmente disfrutaras. No, por ejemplo, atún con avena. Ay, no. ¿Y lo disfrutas? Mucho. Ah, bueno. Si lo disfrutas, si lo disfrutas, me parece perfecto. Porque le pongo jugo de naranja. Ok. Entonces, me quita un poco el sabor del atún. Del atún. Y prevalece el jugo de naranja. Si lo disfrutas es muy importante. Si lo disfruto. Exacto. Entonces, lo que pasó... Pero bistec con arroz y tortilla no. No, te lo visitas ahí con la salsita. Sabes que muchas personas que se operan, que se hacen el bypass gástrico, como pues tenemos el estomellito bien chiquito, hacen trampa y muelen los tacos y se los comen. Ay, pero ¿qué pasó con este? ¿Qué pasó con estas personas que les licuaron la comida? Era la misma comida, pero licuada. Exacto. Entonces, esas tailandesas no absorbieron el 50% de los nutrientes de esa comida. Entonces, ¿qué nos demuestra eso? Que no importa que tú estés comiendo algo súper saludable, súper sano, pero si tú no lo estás disfrutando, te sabes feo, no vas a recibir todo el aporte nutricional de esa comida. Porque son exactamente los mismos nutrientes. Exactamente. Entonces, yo he visto que muchos nutriólogos ahora te preguntan, ¿qué te gusta? Exacto. ¿Qué te gusta de las verduras? ¿Qué te gusta de las frutas? Y sobre eso te hacen tu régimen. Exactamente. Y así ya no estás con la barra de que no me gusta y no me lo como. En esta ocasión que vienes te refieres al placer de disfrutar la comida. Los alimentos. Los alimentos. De hecho, hay otro caso de estudio donde usaron a unas ratitas. Bueno, pobres ratitas, pero vamos a usar la información que nos proporcionaron. Es parte de hacer las pruebas in vitro, ¿verdad? Primero con animales, ¿verdad? Entonces, lo que hicieron es que dividieron a un grupo de ratas en dos. A uno, a un grupo, les quitaron los nervios del cerebro que tienen la capacidad de sentir el sabor de la comida. Y les dieron exactamente la misma comida a los dos grupos de ratas. A los que tenían los nervios y a los que no. Resulta que a las tres semanas, las ratitas que no podían probar su comida, se murieron. Entonces, cuando les hicieron la autopsia, se dieron cuenta que se habían muerto de desnutrición. Fíjate. Y el otro grupo... Simplemente porque no les sabían, no les apetecían. Exactamente. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el placer y el sabor son esenciales para la vida. Ahora, ¿cómo le podemos hacer si lo que nos place son los tacos mañaneros? Son las manchas. Ernesto, claro, los pasteles. Exactamente. O sea, ¿cómo le podemos hacer? Aquí hay un punto muy importante. Es placentero comerme un pedacito de pastel. Pero si yo me lo como completo, eso duele. Eso me va a causar indigestión y dolor. Eso deja de ser placentero. Son las cantidades las que no podemos controlar. Exactamente. Y eso es lo que te ayuda a este tipo de cirugías como la que yo me hice. Que comes de todo, pero en pequeñas cantidades. Claro. Y no te privas y vas cambiando tu mentalidad. Está super intensa. Vivimos en un mundo donde todos estamos estresados y el estrés nos genera ansiedad. Totalmente. Y queremos estar come y come y come y come. Exactamente. También necesitamos estar, tú que eres psicóloga, tenemos que estar en paz. Exactamente. Porque cuando tú comes rápido, el cerebro no registra que ya comiste. Entonces se desregula tu apetito. Entonces tenderás a comer más. Entonces para que tú puedas aprovechar este tip muy importante del placer, hay que tomarlo en cuenta comiendo despacio. Definitivamente. Si yo como despacio y con placer, voy a poder acelerar mi metabolismo. Y te vas a fijar que hasta comes menos. Exactamente. Muy interesante. Exactamente. Muy interesante también para nuestros hijos, para quienes tenemos la dicha de ser papás, que queremos darles de comer algo que a ellos no les está gustando. Pero decimos, pero te va a nutrir, pero si no lo está disfrutando, no lo va a nutrir, no va a absorber los nutrientes. Esto ya está comprobado científicamente. Qué importante. María, queremos que venga siempre. Tenemos muchos pendientes porque está muy padre. Se nos acaba el tiempo. Mira, hasta me trabé. Muchas gracias por venir. Gracias, Karol. Gracias. Muchísimas gracias.